Esto es para todo el mundo que le corta bailar Escúchalo, oh yeah Sub Un poquito de toca, zumba One, two, three, uh Leaders y entran Finally, locos, orguanas, zumba Meto, you get it, oh yeah ¿Cómo dice? Let's go Zumba We don't know make you dance We don't know make you sweat We don't know make you dance We don't know make you sweat Vamos a mirar pa' gozar Tú sabes que es popular Estos miras del Caribe sintiendo la palma en las olas del mar We don't know make you dance We don't know make you sweat We don't know make you sweat Vamos a mirar pa' gozar Tú sabes que es popular Estos miras del Caribe sintiendo la palma en las olas del mar Realty Original Styli Loco Eh, ten quien rompe Bailando Ten quienes rompe Eh, 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 ten quien rompe Bebé Bailando Ten quienes rompe Bebé Bailando Ten quienes rompe Eh, ten quienes rompe Bailando Te quiero ver Hey, I wanna see you dance Hey, I wanna see you move Hey, no pares de bailar Hey, me gusta su actitud Si tú sabes que te gusta el party Que no hay drama, ya no llores, mami Vete y vito, mira un band party Vete, tú sabes que estás en Miami, mami Izquierda derecha, pa'lante, pa' atrás Yo sé que te gusta, vamos a sudar Izquierda derecha, pa'lante, pa' atrás Esto es para el mundo, vamos a sudar Izquierda derecha, pa'lante, pa' atrás Yo sé que te gusta, vamos a sudar Izquierda derecha, pa'lante, pa' atrás Esto es para el mundo, vamos a gozar Mami Eh, te quiero ver Bebé, bailando Te quiero ver Eh, te quiero ver Bailando Te quiero ver Y esto es para todo el mundo Que le gusta bailar en la dicotenca Original Styling Y ahora todo el mundo pendiente Que nos fuimos Para Cartagena, Colombia Y ya Two One Two Three Zumba Ya Ya tú sabes We gonna make you dance We gonna make you sweat We gonna make you dance We gonna make you sweat, vamos a mirar pa' gozar Tú sabes que es popular, estos miras del Caribe sintiendo la palma en las olas del mar We gonna make you dance, we gonna make you sweat We gonna make you dance, we gonna make you sweat Vamos a mirar pa' gozar, tú sabes que es popular Estos miras del Caribe sintiendo la palma en las olas del mar Sub, come on, obliga al aire loco por Buona Suba, Itaúi, Colombia Sub, oh yeah, loco por Buona Produce la cambra, let's go Sub, sub, sub Sub, sub, sub